Y a ver, ¿qué nos tienes preparado, Pati Cantú? Yo no soy ilustrador, pero también por eso me pareció cool aprenderlo yo realmente rápido, esto es algo que ustedes también pueden aprender realmente rápido, hacer a su superhéroe favorito, que ya lo disfruten, vamos a hacer a Batman. Lo que les estoy enseñando aquí es la ilustración de un ilustrador profesional que trabaja, por ejemplo, en Marvel, aunque Batman sea DC, ¿verdad? Y él me enseñó, se llama Rulo Valdés y él me enseñó, ahorita me dio una clase de 10 minutos de cómo hacer esto, y voy a tratar yo de enseñarles a ustedes con una mano en el celular y una etapa y hacer lo mismo. Y lo pueden ir perfeccionando, no pasa nada. Entonces, bueno, primero se tiene que hacer un círculo que no es perfecto, es más bien medio ovalado. Después viene una línea que sale de esta parte que es prácticamente recta, ¿ok? Si pueden hacer el trazo delgadito, mejor. Luego viene de esta parte de por aquí, más o menos, vamos a decir que aquí está el ojo y aquí está la oreja. La oreja de Batman, porque la oreja de la gente estaría acá y las de Batman están acá, pero la oreja de referencia, digamos, para que hagan este trazo que tiene que ser más o menos como un poquito curveado. ¡Oh! Digamos que te queda así con un conito, con un poquito de pato. Y de ahí vamos a partir, aunque ustedes no lo crean, a toda nuestra ilustración rápida de un Batman de cómic en menos de 10 minutos. Entonces, de acá va a surgir la nariz. Entonces, hay que ver del ojo a la nariz una pequeña curvita que puede marcar un poquito más. El tabique marcado. Lo larguito que ustedes quieran, Batman no tiene que ser siempre anatómicamente realista, porque está haciéndolo en parte de un cómic. Después una línea recta va a ir más o menos hasta aquí. Y después, vamos a hacer este triángulo así. Y esta bajadita acá. Y así es como vamos a empezar a marcar nuestra hija, que va a ir más atrás que esto, pero empieza a marcar aquí. Y aquí se puede hacer un poquito más caricaturesca. Vamos a hacer como la barbilla. La barbilla viene para acá. La parte que se levanta hacia el labio de abajo. Pues otra vez lo levantamos y hacemos esta expresión, que es un poco molesta, pero es bueno, Batman siempre está un poco serio. Y después acá, un poquito, lo que es el, wow, la parte de arriba de la boca, ¿no? Entonces a mí me quedó como he separado esto, para mi gusto personal, porque no tiene que ser realista. Entonces voy a bajarlo, eso es lo bueno cuando estás haciéndolo con lápiz. O lo pueden hacer también con Photoshop, si de plano le saben más, pues buenísimo. Y a la hora de engrosar un poco esto, este trazo de acá, me ayuda a corregir esto que me había quedado un poquito lejos. Y también puede llevar algunas líneas así. Esto también puede estar un poquito más grueso. Y aquí, con este tipo de líneas, como que ayudas a marcar como la boca, ¿no? El labio de abajo, la hendidura que tenemos ahí entre la nariz y la boca. Y bueno, esto es algo más acá. Y aquí marcamos una mandíbula bastante cuadrilla. Así es, Batman también. Y esta parte de acá, que es como un poquito de su máscara, ¿no? Después por acá, vamos a ir al ojo. Entonces, el ojo, lo que está menos por aquí, en la parte de abajo que marqué donde inicia la nariz. Y puede estar más o menos separadito. Puede empezar siendo un triángulo, básicamente largo. Tan largo como quieran. Al final a Batman en caricatura no se le ve el ojo, sino más bien como el huequito. Pero sí es claramente como un triángulo, ¿no? Entonces, hacen esto. Por acá empieza la ceja. Que va a estar en expresión un poquito, pues, enojada. No porque está enojado, sino porque está serio. Bueno, es más fácil, obviamente, hacer esto cuando no estás deteniendo un celular. Y eso les prometo que les va a hacer a ustedes la vida más fácil para alojar este Batman. También me está costando más suave. No me hace la mano. Pero de que se puede, se puede. Y después, aquí le pueden hacer como marcar más expresión. Haciendo como líneas más como informales. ¿No? También en la boca. También acá. La quijada. Eso es lo que me decían por lo valdez. Y acá, marcar un poquito desde... Un poquito después de donde termina este cuadrito, este... Esta quijada como un triángulo. Tiene también que ver con tu traje. Le cae por acá. Este muñito. Va a ser perfecto. Igual lo pueden sombrear. Todo esto puede remarcar para que se vea un poquito más... Y bueno, de acá vamos a continuar ahora sí este trazo de acá. Para hacerlo un poquito más grueso y marcar nuestra mascarita. Si tienen un pulmón, un programa de... Sí, el Photoshop es un poco más fácil. Hasta acá vamos a poner la primera orejita. Ok. Y la segunda orejita pues va para atrás, ¿no? Aquí. Digamos. Ahí va más o menos nuestro abdomen. Y luego de acá vamos a continuar la máscara que es como... Como tipo capucha. Entonces el cuello, digamos que... De aquí pues es que es nuestra oreja falsa. Nuestra oreja de referencia. Puedes hacer esta pequeña línea. Hacia acá. ¡Wow! Y eso es como nuestra referencia para que sepas que esto tiene que ir pues... Para acá. Pues yo me estaba por ejemplo equivocando un poco. Pero bueno, ahí vamos. Y lo mismo. O sea, hacemos sombreados. Ya que tienes como esta base con la menor cantidad de trazos posibles. Yo los hice más marcados también para que se puedan notar en el video. Pero ustedes los pueden hacer muchísimo más ligeros. Pueden realmente con sobre los trazos ligeros empezar a meter ya con algo. Pues es mi perro que no le gusta a Batman. Hacerlo todo como más marcado y más preciso. Entonces por ejemplo aquí haríamos esto para marcar mucho más la mandíbula. Y se le puede dar sombra. Un poco tiene que ser perfecto, pero ayuda. Aquí podemos corregir también. Yo, por ejemplo, que... Recuerden que es importante y me lo dijo Rulo. No traten de hacer el dibujo exactamente igual al de alguien más. Encontrar tu propio estilo y entender cuáles son como las formas y trazos de tu superhéroe o el que estás hablando de ser. Entonces bueno. Hace esto un poquito más así. Se marcan más las pasitas que queremos marcar. La expresión. Las cosas que dan expresión. Las cosas que son vascas del personaje como esto. Se puede volver algo mucho mejor que acá. Igual que la ceja. Esto nuevamente a mí sigue sin convencerme de la formita que le hice a la cabeza. Entonces la batalla es un poquito más realista. Necesito decir que es menos lineal y más curvea. El traje Batman en mí que es un poquito más cuadrado, menos circular. Entonces esto nuevamente aquí lo quiero corregir. En mi trazo más fuerte. ¡Oh! Más o menos ahí lo llevamos. Un poquito de acá. Y aquí bueno. Lo que puede pasar es que le den una expresión también. ¡Wow! Y así se hace. Bueno, yo no soy dibujante, pero por eso me pareció también cool. que alguien es profesional y que es ilustrador de Marvel y que me haya enseñado a hacer una ilustración de la cómic de DC que es Batman. Y con estas técnicas lo que me dijo es que una vez que aprendes cuáles son los trazos básicos para partir, que prácticamente creo que casi todos los trazos de perfil puedes partir con los mismos circulitos y la raya y el como este triangulito piquito que se hace y referencias de ojos y oídos es posible aprender a hacer a cualquier superhéroe. Bueno, pues espero que les haya servido esta técnica rápida para ser superhéroes de cómic. Estoy segura que les quedaron increíbles. ¡Súbanlos y etiquétenme para verlos también! Y bueno, pues me quiero despedirme dándoles las gracias a Mariana y a Juan Pablo por hostear el Playfest y a Amazon Universal. Y bueno, pues a ustedes. ¡Feliz día! ¡Feliz día del niño! Recuerden que los sueños que tienen ahora, estos son los buenos. No tengan miedo de soñar en grande. Para los sueños no hay límites y ser exactamente como tú eres. Es bien, no está bien. Está increíble, de hecho. Así que continúa por ahí. Y a los adultos que también celebran en este momento el Día del Niño, conservar la capacidad, el asombro y la sonrisa de verdad, de corazón, de las cosas. Eso es lo que les deseo. Me despido con esta canción que se llama Suertes de Pati Cantú. ¡Eres la mía! ¡Eres la mía! Quiero estar soltera Uh, 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 uh Y se me regañan porque me enamoro de cualquiera Ah, ah, ah Me pareciste tú para cambiar Suerte ya me está encantado Conocerte dime todo, nada en mí Me aburre ya quiero quererte Soy adicta al amor Uh, 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 uh Y de que no me molesta nada Tu mala fama Deja tener el toque Yo soy una promesa De mucho que amai Uh, uh, uh Has sido muy romántica Uh, 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 uh Pero necesito tus abrazos Y eso no se practica Ah, ah Me pareciste tú para cambiar Mi suerte ya me está encantado Conocerte dime todo, nada en mí Me aburre ya quiero quererte Soy adicta al amor Uh, 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 uh Hoy me apareciste tú para cambiar Mi suerte ya me está encantado Hoy me apareciste tú para cambiar Pero necesito tus abrazos Hoy me apareciste tú para cambiar Mi suerte ya me está encantado Conocerte dime todo, nada en ti Me aburre ya quiero quererte Oh, oh, oh Y apareciste tú para cambiar Mi suerte ya me está encantado Conocerte dime todo, nada en ti Me aburre ya quiero quererte Soy adicta al amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, oh, 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 oh Soy adicta al amor Soy adicta al amor Apareciste tú para cambiar Mi suerte Feliz niño O sea, a mí me quedé Digo, bastante bien, ¿no? Fue para trabajar un poco Pero me encantó esta técnica Y más me gustó Que me puede servir Para cualquier tipo de superhéroe Bien, Pati, muchas gracias Ahí vas, ahí vas, don Pablo Oigan, ¿y ustedes se animaron A probar en casa? Bueno, es cuestión de práctica Por cierto, ¿a qué edad Compuso su primera canción Pati Cantú? Alexa ¿A qué edad Pati Cantú Compuso su primera canción? Pati Cantú compuso su primera canción A los seis años ¡Vámonos! Definitivamente Eso está nivel Mozart Pero vamos con nuestros siguientes invitados El grupo Morales Nos va a enseñar algunas actividades Y yo aprovecho y agarro mi...